Oye Conchi, te lo prometí, y ahí la baja, naquera Quiero que bailes, pa' que goces, a esta fiesta yo te invito sin derroche Quiero que bailes, pa' que goces, a esta fiesta yo te invito sin derroche A mi pueblo te quiero invitar, naquera, a una fiesta que te va a encantar Sabes, aseguro que te gustará, te va a saltar, para disfrutar Mira cómo está la actividad, échate pa' acá, no lo dudes más Que la fiesta no termina, esto acaba de empezar Esta fiesta se ha puesto caliente, mira cómo se pone el ambiente Gozando con mi movimiento, wo, wo, wo Si tú quieres fiesta, a bailar, quieres marcha, pa' gozar Si quieres rumba, Aranaquera, nos vamos a disfrutar Si tú quieres fiesta, a bailar, quieres marcha Pa' gozar, quieres rumba, Aranaquera, nos vamos a disfrutar Si me gusta mi vecino, mi vecina, a los muchachos que se sientan en la esquina, a la bailarina, aquí en una que le damos paso por la vida. No te quedes en tu casa, entérate de qué pasa, no, 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 de esta fiesta popular, y ay, 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 en ti no lo pienses más. Si tú quieres fiesta, va a bailar, quieres marcha, va a gozar, quieres rumba, en Paranáquera nos vamos a disfrutar. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, oh, ah, ven Paranáquera nos vamos a disfrutar. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, oh, ah, ven Paranáquera nos vamos a disfrutar. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, ven Paranáquera nos vamos a disfrutar. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, oh, ah, ven Paranáquera nos vamos a disfrutar. Hey, ¡que vola, estudios! ¡La fórmula! Quiero que bailes, ven pa' de goces, a esta fiesta yo te invito sin derroche. Quiero que bailes, ven pa' de goces, a esta fiesta yo te invito sin derroche. Si tú quieres fiesta, si tú quieres marcha, sube, si tú quieres rumba, vamos pa' la guerra. Si tú quieres fiesta, si tú quieres marcha, si tú quieres rumba, vete pa' la guerra. Oye Juan, oye Lázaro, ¿escucharon?